El doctor Alfonso Morales, el mejor cronista de la lucha libre, que dio México. Recuerdo que una ocasión me fue a ver a mi vestidor, donde yo estaba luchando en la arena México, y me pidió un favor, que si no le regalaba yo una máscara, porque quería hacerles una broma a sus amigos, que estaban también narrando la lucha libre. Porque cuando yo luchaba, él se iba a tomar café, y decían que él era el tinieblas, que qué casualidad, que cuando yo luchaba, él se desaparecía. Regálame una máscara, me dijo, para hacerle una broma a mis compañeros. Total, que cuando subió al lugar donde estaban narrando la lucha libre, abre el brazo y se le cae la máscara, y dicen, tú eres, ya ves, tú eres el tinieblas. No, no, mira nada más, tú no estás mintiendo. Y así se quedó el mito de que el doctor Morales era el tinieblas. O al revés, que yo soy el doctor Morales. Ese es un gran mito, porque donde quiera que me presentaba, él o yo nos gritaban, doctor Morales, o tinieblas al doctor Morales. Qué bella historia, ¿verdad amigos? Gracias. 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 Gracias.